¿Qué es la invitación de Javier Palau? Y cuando ellos ganan, me vuelve a insistir, yo estaba de viaje, no estaba en Puebla, y en octubre yo entro desfasada, ellos toman protesta creo que el 15, y yo entro hasta el 27 de octubre. Yo como consejera jurídica, mi situación de trabajo, mi situación laboral, era la revisión de todos los documentos que ella firmaba. En sí, en muchas ocasiones me leía a firmar muchos documentos, porque bueno, yo veía cosas extrañas dentro de todos estos documentos, entonces yo llevaba una corresponsabilidad porque tenía yo que rubricar. Entonces, había documentos que yo ya no rubricaba. Cuando empezó a suceder esto, ellos lo que hacían era llevarlo directamente a presidencia y me brincaban. Pero aparte, no solamente era el salario. Ellos tenían chofer, ellos tenían unidad del ayuntamiento que los trasladaban, ellos tenían bonos, cosas que yo no tenía. O sea, en mi consejería, digo, y ahí están los, pueden revisarlo con el ayuntamiento, esa consejería no manejaba recursos económicos. O sea, no tenía un peso, ¿me entiendes? Si yo necesitaba hojas, tenía que realizar mi escrito directamente a SECAD para poder pedir que me surtieran de lo más necesario. Bueno, empecé a tener muchos problemas con gobernación, porque gobernación nunca se alineaba a lo que uno pedía. Como el trato era muy directo del titular con la presidenta, siempre me brincaban. Entonces, cuando ya había documentos que se iban mal redactados y demás, me decía, oye, ¿por qué no lo revisas? No, pues que a mí no me llegó, te lo trajeron directo, ¿no? Y ahí empezaron un poco los roces con gobernación. Y con ella fue a partir de, era un multianual que firmaron con el gobernador, donde estaban todos los presidentes de la zona metropolitana en materia de seguridad. Si no me equivoco, lo firman en enero y a mí me pide una opinión jurídica al respecto de la autonomía del municipio con referente al tema de seguridad. Y obviamente dentro de esta opinión jurídica que yo emito, pues mi opinión fue a favor, no del gobernador, sino confirmando que efectivamente, pues el gobierno del estado, al ver una situación compleja de seguridad, tenía la facultad de poder tomar las riendas de la seguridad del municipio. Entonces, eso es algo que a ella le molesta. Ella todo lo rebotaba en algún momento. Fue Javier, luego Javier lo hizo a un lado y todo lo rebotaba con René Sánchez Galindo, con el otro coordinador y con la doctora Lisa Cévez, ¿no? Eran como los tres que tomaban decisiones en conjunto con ella. Fue el 28 de mayo, si no mal recuerdo, del 2020, y ella me pide que firme yo mi renuncia porque como consejera jurídica necesitaba la consejería el carácter de un hombre, ¿no? Y que yo no le daba el ancho como mujer. Entonces, pues, acepto en el momento de que ella me dice, pues sí, me voy muy sacada de onda porque yo no entendía yo por qué, ¿no? O sea, ¿qué necesitaba? O sea, el carácter de un hombre, ¿cómo? O sea, no lo he terminado de entender. Más cuando hablaba mucho de las puertas violetas y todos estos temas que traen ellos de mujeres. Entonces, empieza ya el hostigamiento, ya empieza a provocar ahí un escosor con los compañeros. Al día siguiente, ella misma, bueno, la gente de presidencia me habla, me vuelven a citar, y ella me dice, oye, ¿sabes qué? Ya lo pensé bien, vas a tener otro cargo dentro de la administración, quiero que tú lo analices, vas a ser coordinadora de proyectos estratégicos. Y, bueno, no había nada dentro de esa coordinación. O sea, yo nunca tuve una entrega-recepción porque no existía, porque no había nada, porque no me querían dar nada. Y es cuando yo empiezo a recorrer las juntas auxiliares y es cuando me empiezan ya a acosar de manera constante. O sea, yo salía de la oficina, su oficina estaba aquí atrás, en el ex Molina de Huachotitla. Yo salía de aquí, para cualquiera de las juntas auxiliares, yo ya traía cola. Yo traía un auto, dos autos, detrás de mí. Pues llegó el punto en que yo ya me desesperé, porque le avisaba, por ejemplo, a Javier, y me decía, no, es que no creo, es que te juro, me vienen siguiendo. Oye, si me mandas una patrulla, me vaya a pasar algo, ¿no? A lo mejor estoy tocando fibras delicadas. Yo pensaba que en las juntas auxiliares, no, nunca pensé que era dentro de la misma administración a la cual yo pertenecía. Eso es una realidad. Yo me hago cuenta porque mi particular en aquel entonces, siempre era como que, de las que estaba siempre a las vivas, ¿no? Oye, el link nos viene siguiendo, ¿no? ¿Cómo nos van a venir siguiendo? Te juro, el link nos viene siguiendo. En una de tantas, llegamos a comer y nos dimos cuenta de que efectivamente nos iban siguiendo, ¿no? Tomaron, lograron tomar fotografías del vehículo. Hay un WhatsApp que yo presenté en fiscalía, bueno, sí en fiscalía, también en su electoral estado, donde el secretario de aquel entonces, la SECAD, yo le pregunto con el número de placa si la unidad pertenecía al ayuntamiento. Cuando yo ya había subido el Twitter y él me contesta que sí, que ese automóvil estaba a resguardo de la Secretaría de Gobernación y me dio el nombre de la persona que hoy tengo vinculada a Proceso, como resguardante. Entonces, yo no entendía. En el momento se lo informé tanto al coordinador, a Javier, como al otro coordinador. Los dos coordinadores, la presidenta, me quieren hacer firmar un documento donde venían a resguardo supuestamente las unidades de cada coordinación. Eso lo hubieran hecho en 2018, no en 2020. Y resulta ser que dentro de mi coordinación venía el número de placa del coche que a mí me había seguido y que yo ya había subido a redes sociales y que ya estaba yo en proceso de denunciarlo ante la Fiscalía. Entonces, cuando yo me doy cuenta del número de placa, porque tengo muy buena memoria, pues me doy cuenta de que efectivamente era el mismo coche. Y ahí mismo, en esa reunión, yo le expreso a la presidenta que me parecía una fregadera, que me dieran a firmar algo, donde aparecía un coche que me había seguido y que los coordinadores sabían. O sea, creo que reventamos las dos en esa reunión. Javier trataba de tranquilizar los ánimos, el consejero y el otro solamente los veían y ella se atrevió a decirme que yo no valía. O sea, tú no vales para mí como para mandarte a seguir. Porque todavía se lo dije, si tú quieres saber dónde estoy, tú dime, yo te informo. Pero dime entonces, porque yo no puedo vivir con la incertidumbre de que me pase algo, le pase algo a mi familia. Y ella se atrevió a decir que yo no valía para ella. Y que no iba a poner un bien del dominio público del ayuntamiento a estarme siguiendo. O sea, tuvimos discusiones muy fuertes. El 13 de agosto a mí me mandan a traer a las 8 de la mañana en el salón de protocolos donde en una mesa sientan a los 17 presidentes de las cuentas auxiliares, sientan al secretario de Bienestar, sientan al secretario de Gobernación, sientan a parte de sus equipos, sientan a la que era, no sé si su tía, su prima de ella, que estaba en gobernación también. Y sientan a la, obviamente se sienta y hay parte del equipo de presidencia. A mí me sientan, si la mesa estaba en la herradura, a mí me sientan apartada de esta herradura. Aquí estaba yo y aquí estaba la mesa principal. En una mesa pequeñita, sentada como en el banquillo de los acusados. Ah, también estaba el regidor Iván Herrera, él también estaba ahí. Y me empiezan a hacer una serie de acusaciones, las cuales ella decía, bueno, a ver, pues estamos aquí porque tenemos unas dudas y hubo un presidente que vino y me informó que la coordinadora estaba haciendo reuniones para hacer ruedas de prensa en mi contra. No, no es cierto. El mismo regidor se atrevió a tomar el micrófono y también a quererme decir, imagínate qué sentirías tú, qué sentirías tú, qué sentirías tú, sentarte ante tanta gente y que te estuvieran preguntando ese tipo de cosas. Digo, si era mi superior jerárquica, sí, pero si tenía un problema conmigo lo pudo haber tomado de frente y en particular, en un tema particular y no en una situación como esta. Obviamente le tomé el micrófono, fue de las últimas veces que la vi a ella, creo que fue la última, fue el último día que la vi. Tomé el micrófono y le dije, presidenta, yo vine a trabajar, yo vine a una mesa de trabajo, no vine a un show. Yo creo que tu equipo te miente y tan te miente que no ha sido así. No voy a ponerme, a contrapuntearme con mis compañeros presidentes, ellos saben lo que he realizado. Esa carpeta que tú tienes y yo te la di. Y pues bueno, yo te agradezco tu trabajo, pero yo no estoy para esto. Cuando yo me levanto, los presidentes se levantan y empiezan a aplaudir. Y ya se pone como loca. Y siéntate y no te vas y no sé qué. Pues obviamente yo me he salido de salud de protocolos. Todavía me hablaron por teléfono que me regresara. Pues de la otra, cállense, cállense, porque seguían aplaudiendo. Y bueno, pues todo eso quedó grabado. Toda esa información está ahora dentro de las carpetas de investigación tanto de la fiscalía como en la queja que yo presenté ante el ministro electoral del Estado. Ella misma proporciona el video de todo esto que te dije. Y ese mismo día en la tarde me manda a traer nuevamente a una reunión con la gente en la central de Abasto donde estaba Beatriz Martínez y Gustavo Ariza. Cuando a ella le toca llegar a mi lugar para saludarme, en lugar de saludarme me da un empujón. Obviamente todos los que estaban presentes se dieron cuenta. Ese fue el último momento en que yo la vi. Yo después me accidento, mando mi incapacidad del Seguro Social y cuando yo me quiero presentar ya no me permiten el acceso. En sí, el mismo día que yo me accidento, curiosamente aparecen actas administrativas hechas por el consejero jurídico que me atacan las redes sociales diciendo que yo me negué a firmar. Cuando yo estaba en una incapacidad, a mí me habían chocado. Traía yo collarín. O sea, todo eso era falso. Tuve que meter mi queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado y ellos me dan medidas cautelares y ellos, por medio de la comisión, es como yo puedo sacar mis pertenencias de esa oficina siete meses después. En septiembre, eso fue en agosto, yo denuncio en septiembre. Cabe mencionar que las tres carpetas de investigación, bueno, las dos carpetas y la queja, porque en el listo electoral es queja, es lo mismo, obra lo mismo. En diferentes términos, porque una es materia electoral y otra es materia penal. Pero obra absolutamente lo mismo. Obviamente en el listo electoral del Estado empiezan, me toman la queja, empiezan a realizar las indagatorias, la investigación que le corresponde al listo electoral del Estado. Me perdieron la carpeta de investigación, bueno, sí, el número de expediente, no te miento, como seis, siete veces. Bueno, a mi abogado, a mi abogado en aquel entonces, un día llegó a recibir una notificación en el listo electoral del Estado y le robaron la camioneta ahí, camioneta que no ha sido encontrada, con todos los documentos. Y en el caso de la fiscalía, pues imagínate, tardó dos años, un mes, en poder vincular una de las denuncias, que fue la de acoso y hostigamiento, que es donde tenemos vinculada a la persona, a esta mujer, que trabajaba dentro de la Secretaría de Gobernación. La vincula el juez de control, López Criollo, la vincula el 14 de octubre del año pasado. O sea, habían pasado dos años de mi denuncia en fiscalía, dos años y un mes para que pudiésemos lograr esto, porque aparte de todo teníamos que seguir presentando pruebas para que el mismo Ministerio Público pudiese encuadrar el delito y poder judicializarla. Y en la otra carpeta de discriminación tuvimos también, tenemos un gran rezago, es un Ministerio Público, mujer, Marisela, no recuerdo su apellido, pero que lamentablemente, así como nos hicieron por derisa la carpeta en el instituto, esta ha sido por derisa no sé cuántas veces. Hubo discos que nosotros entregamos como prueba, no los rompieron, no aparecieron, más de dos, tres ocasiones tuvimos que volverlos a reemplazar. Pedimos en algún momento audiencia con la fiscal especializada en género, Raquel Avendaño, que en aquel entonces estaba, también con la anterior, María Eugenia, no me acuerdo su apellido, pero antes que Raquel estaba otra. Lamentablemente no hemos podido lograr que se judicialice porque ella decía que no había elementos. Yo considero que con la resolución del tribunal esto nos da entrada a que ella analice de fondo nuevamente todo lo que tiene esta carpeta y nos permita judicializarla. Una vez que se judicialice tiene que pasar con un juez de control. En la primera audiencia obviamente determinará el mismo juez si existen los elementos necesarios para poder tipificar el delito de discriminación y violencia en razón de género. Yo tengo confianza, que vuelvo a repetirte, que con la sentencia del tribunal eso nos alcance para que el juez con su razonamiento nos dé la... valga la redundancia, pues la razón, ¿no? Y logremos que sea vinculada a proceso. La pena por el tema de la violencia de género la tendrá que... y las medidas cautelares las tendrá que dictaminar el juez de control. Te puedo mostrar hasta el teléfono de cuántas llamadas tengo de números. Dice mi hermano, soy muy mala para esto, pero dice mi hermano que son números que compras de esos desechables. Mira, todos estos que ves son números que me marcan todos los rojos que tuve y son números que no tengo registrados. O sea, ahí están todos los números que me marcan y que no tengo registrados y que son números así como ese el día viernes 11.30 de la noche. O sea, fue una insistencia de un número así. Sí, no sé, no te puedo decir cuántas veces, pero yo creo que fácil porque la verdad estaba medio dormida, como seis, siete veces sin marcan. Obviamente, pues ya me desperté, pensé que era otra cosa bueno. Sí, a ver, hija de ta, 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 con puras velocerías, no sabes con quién te metiste, sabemos dónde vives, sabemos quiénes son tus hijos y más te vale que le bajes de otras cosas que ustedes tienen. Entonces, imagínate todo lo que me dijeron, ¿no? Obviamente, pues sí, me espanté y colgué. Me comuniqué con un amigo periodista y dije, oye, pasó esto. No, a ver, cálmate, no sé qué. Pues sí, imagínate, o sea, tú vives, te vuelvo a repetir, la ansiedad, la psicosis y todo lo demás que ellos te provocaron, pues es difícil que lo cambies. Y cuando te llega una llamada de estas, ¿qué haces? Pues te vuelve a dar esa psicosis, ¿no? Y esa ansiedad. Hoy me van a armar una campaña de odio. Está bien. Nada más que todo eso, pues quedará argumentado. Afortunadamente, las redes sociales nos permiten capturar este tipo de situaciones, ¿no? Y son medios de prueba electrónicos. Y entonces estaremos buscando la estrategia legal para poder combatir este tipo de situaciones, ¿no? Sí es interesante cómo ellos se vienen, cómo vienen desarrollando esta sensación de haber perdido. Porque creo que cuando no te dan la razón, empiezas a atacar y empiezas a buscar argumentos como para demostrar a los demás. En el caso de ellos, creo que así es. Y lo más triste es que no sería más fácil decir, sí, hago mi disculpa pública, aquí está. Sí voy a impugnar, sí. Digo, la van a obligar, de todas maneras la van a obligar. Pero no sería mejor eso que seguir atacando. Porque hoy hasta es incongruente. Si tú analizas el contexto, por un lado, yo soy la bruja, la mala, la que está mintiendo, la que está diciendo cosas que no son. Por el otro lado, la quiero descarrilar en el tema político, que a mí no me interesa su carrera política. Y por otro lado, también acusa al senador. Y por otro lado, acusa a los medios. Te digo algo, la verdad es que no tiene sentido, no tiene congruencia. ¿A quién? ¿Quién de todos somos los culpables? ¿O somos todos y todos nos pusimos de acuerdo? O como, o sea, no termino de entender. A mí eso hasta me da risa.